Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besa un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, échate pa' hablar Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese foro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen, suave, ese secreto Yo beso y beso, suave, y no lo encuentro Un beso suave, suave, es lo que anhelo Un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, ¿tienes tus besos? Suave, trato de escaparme Suave, suave, y me siento preso Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, bésame otro ratito Suave, dámelo Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, suave, besándome suavemente Tiernamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin prisa y con calma Dando un beso hondo, que no vea la alma Acércate, acércate, no tengas miedo Solamente yo te digo una cosa quiero Bésame Pequena, cógelo, suave